La palabra es la diputada Alma Zapac. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. ¿Usted también va a decir algo, diputado Ramón? Porque... Después que hable... Diputada, se va a quedar sin tiempo, si no... Muchas gracias. Es poco el tiempo, señor Presidente. Señor Presidente, el país acumula un stock de deuda externa de una gran magnitud. No nos olvidemos que algunos estiman que podría alcanzar el valor de un PBI. Esto sin duda representa un compromiso enorme con el nivel de actividad actual del país. Es muy difícil que podamos afrontar ante nuestros acreedores. La situación es crítica y compleja, y nos obliga a actuar con celeridad, seriedad y un alto nivel de responsabilidad. Y con mucha seriedad. Esto requiere que todos nos unamos detrás de objetivos comunes y brindemos una señal positiva y de compromiso institucional hacia el exterior. Más allá de las facultades delegadas en el artículo 3º de la emergencia económica sancionada hace pocas semanas, destaco que vuelva a presentarse un proyecto sobre este tema en este Congreso, respetando la competencia que da el mismo en el artículo 75 de la Constitución Nacional en lo referido a temas de endeudamiento. Como representante del Movimiento Popular Neuquino, sé lo complejo que es gobernar. Por este motivo, considero importante que pongamos a disposición del Gobierno Nacional las herramientas para llevar adelante gestiones con gran impacto en el futuro del país, desde luego, siempre en el marco de la Ley de Administración Financiera del Estado en cuanto a un mejoramiento de los montos, plazos o intereses de la deuda actual. Por este motivo, acompañar este proyecto. Sin embargo, también es importante, señor Presidente, que luego de resolver las cuestiones de la deuda pública, nos ocupemos de la deuda interna, la deuda que tenemos con muchos ciudadanos de nuestro país. Es necesario que seamos capaces de crear las condiciones que nos permitan afrontar el hambre, la pobreza y la falta de empleo. Debemos poner al país en movimiento. Y para esto es clave definir reglas claras. La incertidumbre paraliza la inversión, el crecimiento y la creación de empleo. Hoy, Vaca Muerta es una muestra cabal de esto. Debemos salir rápido de esta parálisis. Debemos ir hacia adelante. Debemos ser previsibles. Para lograr estos objetivos, el Gobierno debe hacer público su plan económico y plasmarlo en el Presupuesto Nacional para su revisión y aprobación en esta Casa. El presupuesto es una herramienta clave para la vida en democracia. Tener un presupuesto aprobado nos va a permitir dejar de aumentar la discrecionalidad del Jefe de Gabinete para la reasignación de partidas presupuestarias vulnerando el espíritu de la división de poderes. También quiero agregar que apoyo al Interbloque Federal, al Diputado Soto y a su bloque, en la incorporación de las deudas, acompañarlos e incorporar las deudas de las provincias que creo que no pueden estar fuera de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Diputada. Gracias, Diputada.